Música Hermanos y hermanas, jueves, miércoles, 10 de noviembre. La palabra del Señor nos invita a nosotros a tener una virtud que es necesaria en la vida misma de las relaciones nuestras, que es la gratitud, agradecer una de las cinco elementos esenciales de la urbanidad es dar las gracias, pedir los favores y dar las gracias. Porque cuando uno da las gracias, primero agradece que le ayuden y segundo, le agradece la buena voluntad de esa persona de querer ayudarlo a uno, porque nadie está obligado de ayudarlo a uno. Uno dice gracias, dicen los psicólogos y los sociólogos, la palabra más dulce que puede salir de los labios de una persona es decir gracias. Gracias y necesitamos esto en nuestras relaciones humanas, familiares, decir gracias y decirle a Dios gracias Señor por todo lo que nos da. Señor los bendiga, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.